hemos hablado mucho en días recientes sobre el recorte que tuvo a su presupuesto el programa de estancias infantiles vamos a seguir en el análisis de este tema tengo en la línea telefónica se lo agradezco mucho a la diputada del PRI Laura Barrera secretaria de la comisión de derechos de la niñez y la y la adolescencia perdón ella fue titular del DIF nacional hasta el año pasado gracias Laura por estar con nosotros al contrario Pascal muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con tu auditorio esta lamentable noticia y sobre todo esta falta de reflexión sobre el cierre de las estancias infantiles ayer escuchaba como parte de las audiencias públicas en las que esto se está discutiendo como parte pues de las diferentes opiniones que hemos podido escuchar pues que no no es no es solamente el el tema del presupuesto de las estancias infantiles y lo importante que resulta en estas estancias para tanto madres como padres que no tendrían otra manera pues de poder trabajar si no tuviesen un lugar seguro donde dejar a sus hijos sino que también algo que que se nos ha perdido un poco en el análisis de esto es pues que no aparece en en el presupuesto pues el programa de educación temprana en no sé qué no sé qué opinión tengas sobre esto que que nos quieras compartir pues mucho que decir primero sobre estas audiencias efectivamente hemos estado toda la semana discutiendo en la cámara con expertos y con todo aquel que ha querido escuchar en el tema de la primera instancia en el artículo tercero que quieren quieren totalmente eliminar este término y me parece gravísimo porque la ley de protección de niños niñas adolescentes que fue una iniciativa referente al presidente Peña con el centro de los derechos de los niños y por eso este tema de las sustancias infantiles es fundamental porque más allá de por supuesto el beneficio a la madre trabajadora más allá de los empleos que se generan es el derecho del niño el derecho del niño a estar bien alimentado el derecho del niño a estar bien cuidado el derecho del niño a tener todas las herramientas de los adultos para que puedan identificar áreas de oportunidad cuando tuve la oportunidad durante dos años de estar al frente del BIC nacional desarrollamos una estrategia de vigilancia nutricional y desarrollo neurológico en que consistía en que las más de treinta y cuatro mil mujeres que trabajan en las estaciones infantiles se certificaron. ¿Cuántas son, perdón, Laura? ¿Perdón? ¿Cuántas son? Más de treinta y cuatro mil. Treinta y cuatro mil. Y las treinta y cuatro mil, Pascal, se capacitaron en la prueba serie. Esta prueba la inventó un mexicano muy reconocido que se llama Antonio Vestoli en el Hospital Neurológico Infantil. La prueba consiste en medir la motricidad gruesa, el lenguaje, el conocimiento y lo social. Como el único objetivo que si tú detectas de los cero a cuatro años que uno de nuestros niños tiene un área de oportunidad por no llamarle un retrato de lenguaje en otra ciudad, de inmediato hablas con los padres, identifique el problema, lo remites a las unidades de rehabilitación. Usted puede intervenir en la primera infancia. Sí. De manera muy sencilla, en un plazo de tres años, puede regularizar un niño. Oye, Laura, porque esto es importante, perdón que te interrumpa, pero es importante porque un niño que está al cuidado de parientes de sus abuelos. Pues, a ver, la la digo, no no quiero decir que es en todos los casos, pero muchas veces los padres, los abuelos tienen una tendencia a decir, no, 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 mi hijo, mi hija está bien, no tiene ningún problema. Y claro. Pero si una persona certificada se lo dice, pues es distinto. Exactamente, por eso necesitamos los ojos expertos. Sí. Y por eso es tan irresponsable, y tú lo decías muy bien hace unos días, y qué tal que no tienes abuelos, y qué tal que no quieren, y qué tal que simplemente tienen otras actividades. Que trabajan, por ejemplo. Que trabajan, por ejemplo, y siguen siendo parte de una vida productiva muy importante. Estas mujeres están capacitadas en primeros auxilios. En alimentación, durante el dos mil veintiocho en el DIC nacional, tenemos información muy valiosa, que yo espero que esta administración aproveche, porque sí son ejercicios sin precedentes. Logramos el primer registro nacional de test italia. ¿En qué consiste? Es que estamos y le dimos a diez punto cinco millones de alumnos en las primarias públicas, privadas, indígenas. Ajá. Y los datos son importantes. Uno de cada diez presenta desnutrición. Tres de cada diez presenta obesidad. Entonces, la gran reflexión es hay que empezar antes. Sí. En la primera infancia. Por supuesto, por nombre y apellido de estos diez millones y medio de niños, se hizo un programa que se llama Salud en tu escuela, y ahí, por supuesto, todas las herramientas. Pero la reflexión final es, hay que empezar antes, desde la lactancia, desde la parte química y neurológica, el noventa por ciento del cerebro se desarrolla de los cero a los cinco años. De ese nivel es la importancia de las sustancias infantiles. A ver, lo lo no hay no hay manuales para para ser padre, es decir, yo yo creo que todos los padres se enfrentan pues a a problemas muy concretos, cómo alimentar a los hijos, qué qué tanto tiempo destinar a diferentes actividades, y y pues creo que sí existe un programa que desde muy temprana edad, puede ayudar a los padres a atajar esas situaciones para los cuales yo me atrevo a decir que la enorme mayoría de los padres no están preparados, pues creo que esos niños van a ya tener una ventaja en en su desarrollo. Pues es que necesitamos muchos brazos y muchas manos, pero a mí especialmente me preocupa esto que tú recibes, mira, mil seiscientos pesos bimestrales, anuncios, señor presidente, en un programa que no tiene pies y cabeza, que no tiene reglas de operación, que no está, no está, realmente asignado en el presupuesto. Esto quiere decir ochocientos pesos al mes, dos cientos pesos a la semana, cuarenta pesos diarios. ¿Y quién dice que va a ser para los niños? Como tú dices, nadie se enseña a ser padre. ¿Y quién dice que la señora, con una gran necesidad, tiene mil seiscientos pesos bimestrales y dice, pues voy a emprender este negocio, o voy a pagar esta deuda que tengo, o voy a simplemente pagar la renta de este mes que tengo atrasado? ¿Y qué pasa con el niño después de eso? ¿El niño? ¡Exacto! ¿Dónde está el niño? El centro de atención y de derecho es el niño y así lo prevé la ley, pero pues como ahora ni se respetan, pues nos tiene aterrados a todos. Oye, Laura, y a lo mejor la señora dice, pues voy a usarlo honesto, pero puede ser incluso peor, ¿Qué tal si tiene un marido golpeador, un marido alcohólico, es decir, también le puede quitar el dinero y usarlo lo que sea, ¿Eh? Por supuesto, y te platico estadística de Micho y Mao. La fundación Micho y Mao es una de las, tú le conoces, una de las instituciones más serias. Ajá. Durante 20 años ha salvado la vida de los niños mexicanos a los niños quemados. En esta historia de 20 años ha trasladado a Dalveston más de dos mil doscientos niños. De estos dos mil doscientos niños, el sesenta por ciento son son niños de cero a cuatro años que se quemaron. ¿Sabes dónde son el sesenta y cinco por ciento de los accidentes? En su casa estoy seguro. En su casa. Sí. Con líquidos ardientes. Sí. Un niño de cero a cuatro años, Pascal, que te va en un segundo. Sí. Tienes que estar atrás de él con todas las herramientas. Sí. Y suponiendo que tienes las mejores condiciones para cuidar al niño, ¿Dónde están los otros niños? Porque los niños también necesitan a los niños para crecer. Claro. Para manejar emociones, la tolerancia, la frustración, y todo esto que te permite tener como tú. La interacción. Sí. Pues sí, ahora. Lo lamentamos profundamente. El presidente mencionaba, y yo, vaya, creo que hay que 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 debe ser parte de la discusión. Aparte de 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 lo que ha dado a conocer respecto del diez por ciento de los casos que que no estaban en regla, los papeles, que había corrupción, él mencionó también hoy, me parece que hoy, si no fue hoy, fue ayer, mencionó que muchas de estas estancias infantiles no tenían las condiciones de seguridad, y y creo que es importante pues ponerle datos a esto, no no sé qué me puedas comentar al respecto. Datos duros, nueve mil quinientos sesenta y cinco estancias infantiles, todas certificadas en protección civil, todas las treinta y cinco mil mujeres certificadas en la primera instancia. Si hay anomalías, si hay algo que señalar, porque realmente, si tú lo sigues a través de los medios de comunicación en la rueda de prensa de ayer, no da datos concretos. Nadie ha dicho exactamente dónde están los actos violatorios de las sustancias infantiles. Ah. Pero eso sí, a las treinta y cinco mil mujeres ya se les tacha de corruptas. Las hemos tenido todos los días con lágrimas en los ojos en la Cámara de Diputados. Ayer, precisamente, una mujer de iguala me decía, ¿sabe lo que es salir con mi uniforme, con miedo en mi pueblo? Cuando lo único que he hecho es cuidar a los hijos de mis vecinos, me siento señalada y me siento estigmatizada cuando lo único que he hecho es cumplir con mi trabajo. No me pueden encasillar de esta manera. Y dicen, dicen, que hay corrupción en algunas estancias de Jalisco, que se persigan, que se encarcelen a quien está lucrando con los niños. Pero eso no sea autorita cerrar nueve mil cincocientos treinta y seis sustancias infantiles. ¿Qué será de estos niños? ¿Qué será de estos padres? ¿Y qué será de esta fuerza laboral que tiene doce años al servicio de la infancia? Sí, ahora, vamos a suponer que las inconsistencias efectivamente fuesen de de novecientas, pero ya nos diste la cifra total, estamos hablando de más de nueve mil quinientas, es decir, está por debajo del diez por ciento en el mejor de los casos. Pues sí, pero aparte, bueno, vamos una por una. Ajá. Pues son nueve mil quinientas entre todos tengamos la responsabilidad. Y perdón que lo señalen, si un presidente es el único candidato que no firma el paso por la primera infancia. Ajá. También, o sea, yo 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 de verdad le hago un denaro muy respetuoso y te juro por mi vida que rezo todos los días porque le vaya muy bien. Porque estamos todos en el mismo barco, pero tiene que dejarse ayudar y los niños tienen que ser prioridad en la agenda nacional. A los niños no no son un gasto, son una inversión, y no pueden simplemente hacerlos del lado. La reforma educativa tiene muchísimas cuestiones que hay que perfeccionar, pero no pueden simplemente de un plumazo decir, pues ya no se evalúan a los maestros, entonces ¿quién va a estar en frente del salón? Ah, pues nuevamente controlo la nómina pues pa ver cómo te portas, ¿no? Querido maestro, porque ahora es electrónico y antes se hacía por cheque, está bueno, entonces hay muchas cosas que nos ponen contra la pared en la defensa de 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 poder dar argumentos de eso para a favor, para estar a favor de los niños. Ahora, ¿tú sientes que en 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 la mayoría, en en la mayoría legislativa, pues empiezan a pesar estos estos argumentos o o o no? Pues mira, yo leí a ver las declaraciones de Lorena Vicente, que es una mujer que yo respeto mucho en la ciudad de México de Morena, y ella dijo que se sumará el exorcio al presidente de la república, que haremos todos los diputados, creo que incluido Morena, el día de hoy en la en el pleno se va a discutir este tema, y sé que de la junta de coordinación política saldrán algún acuerdo, pero yo espero, yo espero que así está la razón, más que una imposición. Alguien me decía, pues ya se ya se dijo que punto final, los niños no son punto final nunca, los niños son el comienzo de todo, y daremos toda la batalla, y pasen hoy más que nunca, no es de partido, no es de partido. No, pues ojalá tú termines siendo una cosa de partidos, porque sería muy sería muy lamentable, ¿no? Terrible, pues es que los números no nos dan, nos aplastan por todo, pero de verdad, como ellos dicen que los niños no, y es terriblemente frustrante ver que no existen argumentos de peso. Sí. Y por darte otro ejemplo, en el Senado el año pasado se autorizó en la anterior legislatura una iniciativa de reforma a dos leyes para que los padres con niños con cáncer puedan acompañar a sus hijos en este procedimiento con el 60% de su salario, los padres que estén asegurados, ¿no? Al sistema de servicio social, del seguro social. Bueno, esta minuta la revivimos y la trajimos a esta a esta legislatura. En diciembre se aprobó por unanimidad en la comisión de presupuestos. Hemos peleado en la junta de coordinación política que nos permitan pasarlo al seno para votarlo. ¿Quién puede estar en contra que un padre le agarre la mano a su niño cuando está en una quimioterapia? Por Dios, o sea, es un acto de humanidad y está comprobado médicamente que los niños tienen un mayor éxito en su tratamiento si están acompañados de sus padres. ¿Qué crees? No las quieren pasar. Mañana es el día internacional de un niño con cáncer, en donde todos debemos hacer un llamado, y hay otras cosas que están en su agenda. Si la Guardia Nacional, que es el artículo diecinueve, que es la presión preventiva, todo está muy bien, pero si no te importan los niños, si no están en el centro de tu agenda, yo creo que poco podremos avanzar como país. Por último, este, digamos, la forma en que el presidente está proponiendo pues sustituir el pago por el cuidado de los niños, digamos, el pago directo a los padres, dos mil seiscientos pesos que mencionabas. Yo me pregunto, pues, ¿qué tan sencillo es? Porque él ha mencionado que ese dinero puede servir para pagar las estancias infantiles, pero, pues, las estancias infantiles tienen gastos fijos, entonces, no pueden depender de 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 un pago que los padres quizá hagan o quizá no hagan. Exactamente, los cuatro mil millones de pesos es en novecientos setenta, novecientos cincuenta pesos por niño en un subsidio que hace el gobierno federal, y mil ochocientos pesos por niño con discapacidad. Ajá. Este es un tema muy importante. ¿Qué va a hacer de nuestros niños con discapacidad que hoy el gobierno tiene este subsidio a las estancias infantiles de mil ochocientos pesos porque requiere, por supuesto, una atención adicional, por supuesto, una una temática distinta, ¿y qué va a hacer de ellos? Como tú dices, ¿qué va a garantizar que estos mil seiscientos pesos bimestrales? Ajá. Porque ahorita son novecientos ochenta, novecientos cincuenta pesos mensuales. Mensuales. Y mil ochocientos pesos por niño con discapacidad. Sí. Pues, ¿qué va a garantizar que estos mil seiscientos pesos bimestrales lleguen a las estancias infantiles? El presidente dice, yo se los voy a dar a la señora y que la señora los utilice para cuidar al niño. ¿Y quién va a obligar a la señora que ese recurso sea para el niño? Ajá. Y no como lo mencionábamos antes, para algunas otras prioridades, o como tú dices, para una pareja, porque bueno, pues sabemos los hogares que tenemos y los lamentables lugares que tenemos en hogares de violencia. Pues sí. Bueno, pues. Daremos la batalla. Estaremos pendientes de ello, Laura, muchas gracias por tomar la llamada. No, al contrario, gracias a ti, gracias personalmente por todo el posicionamiento de defensa que has hecho por los niños mexicanos. Muchas gracias. Gracias, Laura, Laura Barreras, diputada del PRI secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, fue titular del DIF nacional hasta el año pasado. Gracias. 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 Gracias.